Durante la época de verano, en los Llanos Orientales, una de sus regiones, se viste de fiesta. Granada, la hermosa flor del Ariagri, adornada de majestuosos paisajes y bañada por las aguas del espectacular Rigo Ariagri, sirve como escenario para realizar el grandioso y señor festival de verano. Propios y turistas se preparan para vivir la aventura, la travesía Rigo Ariagri sobre neumáticos, un deporte autóctono de esta tierra, donde empujados por las corrientes del cauce, entre gritos y voces de alegría, familias y grupos de amigos, viven momentos mágicos, donde la naturaleza nos ofrece un bello espectáculo. Son más de tres horas que dura la aventura, pero el tiempo pasa tan rápido que muchos anhelan que el momento no finalice. El sector de los Maracos es donde algunos de los aventureros se bajan de sus neumáticos. Desde el barranco se tiran al profundo pozo y mientras vienen en el aire, escuchan los aplausos y alboroso de quienes los acompañan. Una bandera de Colombia casi siempre acompaña a esta travesía recordando el orgullo de ser colombiano y de tener riquezas como esta. Con aplausos y gritería, los aventureros son recibidos en el puente El Alcarabán, en donde muchachos se dejan desprender de las barandas de la estructura y al caer al río, el agua moja a aquellos que cruzan en sus neumáticos. El punto de arribo es Puerto Caldas. Algunos llegan con sed, con hambre o frío y buscan cómo hidratarse o comer algo. Esto sí es aventura. Granada es extrema, vole en playa, camper cross, motocross, BMX y un mundo de aventura. Prepárate desde ya a disfrutar de tus vacaciones en Granada, la hermosa flor de la diaria. ¡Es de la tierra!